Yo les digo que veo algunas cosas positivas y otras cosas negativas. Lo veo positivo porque este tipo de grupos ha generado que las elecciones haya mucho confrontamiento y eso ha hecho que prácticamente los panistas hayamos perdido muchas elecciones por esos pleitos internos que se generan en estas contiendas. Yo veo positivo también porque si se hace basado en una encuesta al interior y al exterior del partido de quién es el que más puede ganar esta elección, de quién sea la mejor persona para banderar esa candidatura pues la veo como algo positivo porque iremos con los mejores candidatos cosa que la parte mala es que cuando se hizo en el partido se favorecieron algunos grupos, algunos compadrasgos que hicieron que tuviéramos candidatos muy malos, que nos fue pésimamente y que perdimos las elecciones. Entonces yo espero que el jefe nacional de verdad se base en lo que son encuestas que permita que tengamos al mejor candidato o candidata para que ese distrito se pueda ganar, para que esa senaduría se pueda ganar y que sea lo mejor para el partido y para México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!